Hola chicas, ¿cómo están? Feliz día, feliz inicio de semana, feliz lunes o no sé qué día me vayan a ver. Hoy arrancamos con un video de limpieza motivador para que se motiven, para que mantengan ese hogar limpio. Yo sé que hace mucho que les debía estos videos de limpieza, pero ya se los voy a poner más seguido chicas. Así que si les gusta, déjenme esos deditos arriba y sus comentarios que les encanta, que las motive. Así que arrancamos con todo. Espero disfruten este video que yo estoy motivada a mil por ciento. Así que vamos a darle chicas y arranquemos a limpiar ese palacio. ¡Buenos días! Ok chicas, vamos a comenzar. Lo primero voy a agarrar esa canastita y ahí voy a colocar todos mis productos de limpieza. Muchachas, yo los productos que uso para limpiar mi hogar son hechos por mí misma con cosas naturales. Aquí busquen en los lados del video, en la pantalla, les voy a dejar los enlaces para que vayan directo a esos videos. Y ahí puedan hacer ustedes mismos sus propios líquidos. Los voy a poner ahí en el comedor para tener acceso rápido a ellos. Ahí tengo todo, todo lo que utilizo. Y en esa canasta voy a poner todo lo que va a ir al cuarto. Como ven, mi bolsa, como les he dicho, mi casa no es perfecta. Yo también llego cansada. A veces dejo el suéter, como en esa ocasión, mi bolsa porque me había ido al lago con mi esposo. Ya todo eso lo llevo al cuarto. Ahí se queda. Y vamos a comenzar. Me gusta empezar a recoger todo lo que es la sala, los juguetes, que sabanitas, todo eso. Hoy nada más el sillón no lo voy a limpiar. No está manchado ni nada. Nada más voy a tratar de recoger lo que más puede y un poquito sacudirlo. Y ahí anda el Daniel, el travieso. Ahí tenía hasta un desarmador de ese eléctrico de su papi. Y ahí ese Daniel es tremendo, de veras. Nada más voy a sacudir rapidito el sillón. Acomodar los sofás y es todo. Y hacer lo demás que me toca como limpieza rápida. Esta es una limpieza entre rápida y a conciencia. Bueno, de las dos cosas. Donde veo que necesito darle duro es donde le doy más duro. Y a recoger los juguetes. A ver muchachas, díganme ahí con sus deditos arriba o con sus comentarios. Si ustedes no, también les pasa que les dejan todos los juguetes ahí. Como me ven, miren, el montón de juguetes siempre. Siempre donde hay niños yo creo que es este normal que siempre estén los juguetes regados. Y también pues mis animalitos. Ya ven que yo tengo gatos, tengo este perrito. Los controles, las que tienen hijos de la edad de Daniel saben que esos controles andan siempre en la casa y todo eso. Voy a limpiar la televisión ahorita. Ahorita sentí como que estaba el clima un poquito frío y se me antojó prender mi chimenea. Y lo primero que me gusta hacer es limpiar mi tele. La única cosa que no limpio con productos naturales es la televisión. Porque tengo muchos años que yo uso ese Spriteway Glass Cleaner. Ese, si no te gusta lo natural, ese es el mejor limpiador de vidrios de verdad que puedes encontrar en el mercado, en mi opinión. Y con eso me gusta limpiar la televisión. No le he puesto el compuesto que hago de vinagre y alcohol y eso a la tele, para serles honestas. Siempre utilizo ese líquido porque me ha funcionado por años. Lo cual no quiere decir que el líquido que yo preparo no sea bueno. Sí, pero prefiero ponerle ese que ya estoy acostumbrada solo a la tele. Y ahí voy a utilizar el limpiador de vidrios. Cada color de botellita, chicas, yo tengo diferentes líquidos. Como esa botella azul es para los vidrios. La botella blanca es para multiusos. La botella color café es para el piso de madera. Y la otra botella que es este color... ¿Qué otro color tengo? No me recuerdo, pero creo que son cuatro colores. Ya ni me acuerdo desde que estoy editando el video, no recuerdo. Y ahí voy a limpiar bien, bien todo lo que es la chimenea. Miren mi amor por las velas, chicas. Tengo esa caja llena de velitas especialmente para ahorita, para el otoño, para el invierno. De diferentes aromas. Ya ven que me encanta quemar velitas. Y miren ahí, bien romántica con mi chimenea ahí calientita. Después estaba hasta sudando, chicas. Porque pues lógico, uno se calienta el cuerpo. Y ahí voy a limpiar la mesita de centro. Esas bien económicas se las he mostrado desde aquí. Ya cuesta ni 50 dólares, creo. Bien sencillita, la verdad. Y nada más la voy a limpiar con ese limpiador de vidrios que yo preparo. Y a limpiarla toda, acomodar todo. Si no has visto los videos de cómo decoré para otoño, aquí te los voy a dejar también. Ya les hice videos de cómo decoré. Pocos toques sencillos. Me fui más con el tradicional, el naranja, así como colores más subiditos. Ya hice cambios, chicas. Como pueden notar ahorita en la casa, moví todo alrededor. Porque ustedes saben que yo siempre les digo, yo muevo el montón de cosas. Hice unos pequeños cambios, ahí van a notar. Porque yo me enfado de ver lo mismo. Así que muevo las cosas alrededor. Y ahorita se van a dar cuenta aquí en el video. Ahora sí, ya que termino de limpiar la mesa, me voy a prender mi velita. Tengo esa vela que huele bien rico. Es el aroma súper otoñal. La verdad que huele delicioso. Se impregna la casa un aroma bien rico. Y ya por último voy a limpiar el espejo. Ese que tengo también ahí en la sala. Con el limpiador que yo preparo. Y de verdad las invito a que preparen esos líquidos. Son bien buenos. Muchas de ustedes me dicen que no soportan el olor a vinagre. Si no te gusta el olor a vinagre, compra aceites esenciales de diferentes aromas. Y puedes ponerle y eso mata el olor del vinagre. Y se va, de verdad, ni tarda el aroma del vinagre. Pero si no te gusta, ponle aceites esenciales a los líquidos. Y con eso vas a tener tu casa bien aromatizada a lavanda, a naranja, a eucalipto. O al aroma que tú quieras comprar de aceites esenciales. Ya nada más voy a limpiar esa mesita ahí que tengo. Ese reloj apenas lo agarré también no hace mucho. Yo se los puse en un video. En un videíto de compras que me gustó. Ya quería como algo diferente para poner ahí en la pared. Ya nada más voy a limpiar esa mesita. Y me voy a ir a lo que es la parte del comedor. El comedor sí rapidito. Nada más una limpiada rápida. Y ahorita van a ver. Esa charola también la agarré en una tienda de segundas. La otra vez también les puse el video. Ya nada más coloco los adornos que van ahí fácil. Y les digo que el líquido sirve bien. Es bien bueno. Les deja sus vidrios bien bonitos. Ya nada más voy a limpiar ahí el espejo que tengo enfrente. Estoy limpiándolo con el mismo líquido y una sacudida y todo. Y así es como va quedando chicas. Tengo que parar un poquito de limpiar chicas porque se me paró mi vitamina. Se paró la música. No sé qué pasó. Así que ahorita sigo. Voy a poner mi música porque sin música yo no puedo limpiar. Está calladito. No sé qué le pasó al teléfono. Así que voy a ver qué pasó. Y ahorita regresamos. Ahora sí puedo continuar porque sin música yo no trabajo. Así que vamos a darle chicas. Ok chicas. Ya aquí yo ya terminé todo lo que fue la sala, el comedor. Ahora voy para la cocina. Yo siempre dejo la cocina al último. Creo que ya este tip se los dije la otra vez. Que les hice un video. Porque si empiezo por la cocina no salgo en todo el día. Créanme. La cocina es el lugar que yo creo que todas nos pasamos todo el tiempo. Pero ya aquí ya está limpio. Ya tengo a mi rey allá sentado. Miren. Ya ahorita la desarruega la sala. Así es aquí. Ahí anda Belito también. Y le hola Belito. Le hola a las chicas. Ya nada más ahorita me va a faltar aspirar, trapear. Estaba cargándolas. Me puse a cargar mi aspiradora. Ya está llena ahí. Esta aspiradora ustedes ya se las he mostrado muchas veces. Ya la puse a cargar para que esté lista. Ahorita voy a aspirar todo lo que es la sala, la cocina. Los cuartos no me metí para nada. Mi cuarto estaba un desastre. Luego voy a hacerles otro video. Y este. Ahorita me voy a poner rápido a terminar aquí. Y ahorita continuamos chicas. Hay que darle. Ahora vamos a la parte de la cocina. Ahí nada más a recoger todos los trastes. Y voy a remojar la estufa. Desde ahorita. Antes de lavar los trastes. Para que se le quite todo lo que es la grasa. O lo que tenga el cochambre pegado. Este también es un desengrasante. Lo uso para el baño. Y también para la cocina. Es la mitad de jabón de trastes. Y la mitad de vinagre. Y lo voy a dejar remojando. Ahí les muestro todas las toallas chicas. Porque luego muchas me dicen. Ay eres cochina. Usas la misma toalla para limpiar toda la cocina. Pero no. Es que son del mismo color. Les he explicado que tengo paquetes de la Costco. Y este. Tengo muchísimas toallas. Porque muchas veces me han. Este dos o tres personas me han dicho comentarios. Que cochina. No cambias la toalla. Pero no son muchas nada más que no les voy a estar mostrando en cada video. Miren ya estoy agarrando una toalla nueva. O ya estoy. Para que sepan no tengo muchas. Y el mismo color. Y pues lógicamente la misma no la voy a usar chicas. Así que vamos a lavar los trastes. Y ya voy a ir acomodando mis líquidos. Que ya no voy a utilizar. Ya los voy a poner ahí en su lugar donde van. Antes me acuerdo que yo tenía como mil líquidos para limpiar. Y ahorita realmente tengo como cinco o seis creo. Y es todo. Ya nada más me voy a poner a lavar los trastes. Y como es la magia de la televisión. Rapidito los voy a lavar en menos de un minuto. Y ya están todos limpios. Como pueden ver ya terminé chicas de lavar los trastes. No se crean. Le tengo que adelantar. Porque ay pues para qué las voy a aburrir con tanta lavadera de trastes. Eso como que es aburrido en mi opinión. Así que ustedes díganme chicas en los comentarios. Qué es lo que más les gusta hacer a ustedes. Lavar trastes. Aspirar. Sacudir. O qué es lo que más a ustedes les gusta. A mí me gusta lavar los trastes la verdad. Pero ay pues todo. Creo que todo me gusta. No tengo nada que no me guste creo realmente. Y ya miren la estufa. Ya se queda bien rápido. Se limpia. Como la dejo remojando mucho rato. Ya nada más voy rápido. Le doy una pasadita. Y esa estufa queda lista para otra comida. Ya nada más voy a colocar mis toallitas de otoño ahí. Para que se vea bonito. Y nada más voy a ir con lo que es aspirar. Voy a irme a aspirar todo ya lo que es la sala chicas. Ya antes me voy a prender mi velita. Otra vela. Porque ustedes saben ahorita está el tiempo ya fresco. Como que se antojan muchas velas. Así para que se huela rico. Y ahora sí aspirar chicas. Ya aspirar toda la casa. Aquí la voy a poner rapidito. Porque pues lógico. Ya ustedes me han visto miles de veces aspirando. A cualquier cosa. Todo lo que utilizo en los videos. Como el trapeador. La aspiradora. Todo lo que vean en mi video. Aquí abajito siempre les dejo los enlaces. Por si algo se quieren comprar. O algo les interesa. ¿Verdad? No sé si ustedes quieren. Como veces muchas veces me preguntan de esa aspiradora. Aquí les dejo el enlace de todo chicas. Y cualquier pregunta como siempre. Déjenmela ahí. Yo saben que les contesto con mucho mucho gusto. Ya nada más que termino de aspirar. Me voy a aspirar la cocina. Y este. Me toca trapear chicas. Trapeo también con un este. Trapeador que ya trae la botella incluida. También ya les hice video. Como lo preparo. Ese limpiador para el piso. De losa. O yo no sé como le llamen. El piso ese que tengo en la cocina. Y este. Ese también lo hago con productos naturales. Que es este. Un jabón de castilla. Agua. Ya nada más me toca trapear lo que es la sala. Toda la sala chicas. Y es todo. Ya este. Ya aquí termino. Y ya ahora sí. A descansarme un poco. Porque si termina uno cansada. Espero les haya gustado mucho el video. Tanto como a mí. Ya saben que estos videos son los que más me gusta hacer. No se los hago tan seguido. Pero déjenme ustedes saber si quieren seguir viendo videos de limpieza. Y con todo el amor se los hago. Dios me las bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones para todas. Y motívense a tener ese palacio hermoso. Ok. Y recuerden también que Silvia en tu vida. Y ustedes en la mía. Bye. Adiós. Bye bye. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to break me. Try not to...